Dios le bendiga mucho mi gente En el día de hoy sabremos cuál es la mejor red social En este programa especial con un sinnúmero de invitados Que nos mostrarán su funcionamiento De hecho, la primera aplicación llega aquí La red de mensajería instantánea Whatsapp Buenas noches a todos Llegó el que todo el mundo quiere tener El Whatsapp Por ejemplo, el Whatsapp del dueño de este canal Yo lo voy a vender para ver si me dan alguito más Que lo que me está dando el patrón ¿Cara libro? Sea bienvenido, señor Whatsapp ¿Qué nos ofrece usted? Oh, manito Pero por aquí es que todo el mundo quiere hablar Yo puedo subir estado Tú puedes hablar con tu contacto y tus amigos Y mi más reciente adquisición Los etiquetales Es que yo tengo todo para hacer la mejor red social Tú no sirves Ya vienes tú ¿Y quién es usted? La red de mensajería que mejor que Whatsapp Pero ustedes no están listos para esta conversación Di que mejor y así quien te descarga El celular del dueño de este canal se descarga más que tú Es que todo lo que tú haces yo lo puedo hacer mejor Ok, ahora una pregunta ¿Tú puedes subir estado? Bueno, yo prefiero no subir estado que subirlo bajando calidad ¿Cómo que bajando calidad? ¿Y esa falta de respeto, mi hermano? Bueno, un chin de calidad, pero no tanto Tú ni video en HD puedes mandar bien A ver, ¿cuánta gente tú puedes admitir en los grupos? Oye, Telegram, cállate No, 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 pero dilo 250, no paso de ahí Yo supero esa cantidad, pero por muchísimo más Es que yo soy tan duro que me parezco al amor de una madre ¿Cómo? Oh, que no tengo límite Ay, cállate, que a ti nadie te usa Oye, ¿quién habla? El olvidado Por ese color de las águilas ibaeñas que él vive perdido Eh, una pregunta ¿En tu estado tú puedes ver quién tiró cacturas? No, por cállese su boca Guau, qué descubrimiento Y ya, eso es lo único que tú puedes hacer Bueno, yo tengo los reales filtros Y el del perrito, que ese fue una insignia Ey, ese fue bueno en su tiempo, hay que admitirlo Mmm, tiene su gente en verdad, tío Gracias, gracias, gracias Ey, mi gente, esperen que viene alguien que hay que darle su respeto El señor YouTube Gracias, gracias, muchas gracias Pero a ti te usan demasiado, ¿qué tú buscas aquí? No, a presumir que él viene pa' acá Mira, más respeto que por mí es que están viendo este video Habla, muchacho Bueno, en verdad, yo solo vine a promoverle, exhortarles y recomendarles YouTube Premium Para todos ustedes, con un mes de prueba gratis Ya viene con lo mismo, interrumpiendo todo como siempre Ni en la televisión dan tanto anuncio como este tigre No, 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 papá, omitimos eso Bueno, bueno, está bien, está bien, ya me voy Pero no me rendiré Nos vemos luego en otra oportunidad Chao Vaya bien, cuídese mucho ¿Qué tenemos por aquí? La nueva sensación del momento ¡Tik Tok! Ya llegó el bailarín Ese está más viral que el coronavirus Bienvenido a este programa, Tik Tok ¿Qué nos ofrece usted? Que yo les ofrezco muchos bailes, videos graciosos y audios para imitarlos Pero espere, una pregunta ¿Usted no deja de bailar? Es que no puedo porque esa es mi esencia Llegué yo Oh my god, démosle la bienvenida al señor Instagram El mismo que viste y postea No, mejor dicho, el mismo que ve y copia Eso es verdad, ustedes saben que él fue el que me copió las historias Ey, cuidado, que socio mío Mire, cállese, usted también copió Instagram parece una impresora con tanto que copia ¡Ja! Alguna vez yo te he copiado a ti Pero señor Tik Tok Dígame por qué usted dice que Instagram lo copia ¿No se les hace familiar los nuevos Reels? Mi loco, ese soy yo, pero en tu aplicación Bueno manín, yo te voy a decir algo Don Caralibro te está ofreciendo una cantidad de dinero Y tú no la quisiste Es que yo no me vendo como ustedes Güey, más respeto que estoy aquí todavía Es que tú vives para copiarme, pero tú crees que no se nota Mira, mira muchachito En mí hay influencers Tú puedes subir fotografías Puedes subir videos Y puedes hacer un tro de cosas más Que si yo comienzo a decir No termine este video Así que tú no me llegas Todo el mundo aquí está claro Quién es la mejor red social Y ese soy yo En mí puede ser diferi... ¡Mongolo! No, pero tranquilo, que bien lo dice la frase Si eres original Prepárate a ser copiado Si eres original Prepárate a ser copiado Tuitear Ey, está buena esa Oh, bienvenido señor Twitter Eh, ¿desde cuándo usted está ahí? Desde hace rato, pero sigan en lo suyo Yo estoy aquí tuiteando ¿El popi? ¿Y eso lo usan todavía? Johnny Nagua decir Dale, tuiteala Que a ti te gusta copiar también Seguimos aquí Tú me tienes envidia ¿Pero envidia a quién? Escuchen En este momento Está haciendo su entrada Don Caralibro Güey, llegó el jefe Mi papá Díganme Facebook Que en inglés Suena todo mejor Él compra todo ¿En verdad tú crees que todo se resuelve con tu dinerito? Dice un dicho por ahí Que si no puedes con el enemigo Pues únete a él ¿Ustedes ven? Por frase así Fue que yo me dejé comprar Güey, Instagram No seas tan lambón, papá Pero tú no respetas al patrón Creo que queda comprobado Quién es la mejor red social Y más veterana Aquí Tú sabes que a ti nada más te usan para BMM Yo te voy a decir como Alessandra Tú no eres el mismo Facebook de antes Yo estoy de acuerdo con eso Hasta yo estoy de acuerdo en eso Jefe Yo lo apoyo Y yo también, mi capitán Gracias chicos Yo no pierdo mi esencia Simplemente Es mejorado Ay Dios mío Uno tiene que escuchar cosas Comprando tu competencia No digo yo Ser mejor Güey Más respeto Esto va para las historias Oh, es así Vamos a ver Oh my God Ya esto se está saliendo de control Mi gente Nos vemos en una próxima entrega De este programa Corta, corta, corta No se esperen, espérense Suscríbete a YouTube Premium Te damos un mes de pruebas gratis Ya tú sabes Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo No, este viene a pres... No, no, este viene nada más No, 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 no ¡Gracias!